El tema que acaba de anunciar y más bonito es que nos asumimos también en un grupo no grande para tocar obvio bien. Segur que si malderas para vos, malderas para mi jornada estaba llenado, mucho bueno, bonita, fíjense de hombres, alejense de hombres de disfuerza. El miedo te sigue hoy enoche, nos está aquí en la Light and Parade, a rumos de carnaval hoy enoche. ¡Excelente! 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 ¡Gracias! 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 Ambiente, no de palabras, obidusche. Excelente, con la música de la Tavia O, con el horario y el chorado, para que lo hagan para llegar a las aulas. Ayayay. No se sabe, es siempre de él, pero obidusche, ambiente, poniendo obidusche, y solo que está participando, aquí es un VIP feeling, aquí no de palabras, pasando obidusche. Gracias, éxito. Gracias. Adiós. Estaba pues un participante de Excelente, pasando a la gente, escutando de Lightning in Paris, y no de palabras, o de las aulas.